Ayer en el... ayer teníamos en el público a Florentino Pérez dudando sobre si echar o no a Lopetegui, pero... No dudaba mucho, ¿eh? No dudaba mucho porque recibió un paquete cuanto menos curioso, ¿no? Un paquete y un animalito que hace gulú, gulú, gulú. Vamos a escucharlo. Tenemos que marchar al despacho de Florentino Pérez, David, no sabemos qué habrá pasado. Imagino que será el despacho más caliente ahora mismo en España, porque lo de Lopetegui está... A ver, Florentino Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene que usted ha decidido ya si llega el camión de polvorones o...? Bueno, aquí estoy intentando dejar solucionado el tema del entrenador. ¿Llega ante el camión de polvorones o el de la mudanza de Lopetegui? Lopetegui lo tiene más negro que el sobaco de M.A. Es más fácil ahora mismo ver a Juan y Medio sin bigote que ver a Lopetegui entrenando a Real Madrid. No, pues ya es complicado. Y estoy barajando entrenadores. Sobre la mesa tengo a Solari, hombre de la casa. Mourinho, que aunque su carácter... Aunque dice por ahí que no sabe si quiere volver. También suena Antonio Conte, que es una mezcla entre el príncipe gitano y Joaquín, el futbolista. Y también hemos estado ahí con Roberto Martínez, pero no lo conocen ni en su casa. Y no puede ser un buen candidato para entrenar a Real Madrid. Pero dice usted que lo tiene sobre la mesa, pero siéntelo por lo menos, ¿no? Lo tiene ahí como si fueran fichas de dominó, ¿no? Y tenemos que solucionar los radios porque el Real Madrid no puede hacer el ridículo como lo está haciendo. Y Lopetegui es prácticamente historia. Sí, mañana juegan ante el Victoria Pilsen, ¿no? Que tiene nombre de cerveza. Lopetegui será de... Te toma tres víctores Pilsen, a ver. Lopetegui puede ser empate Pilsen o derrota Pilsen. No está dando una exclusiva, ¿eh? No está dando una exclusiva el presidente del Madrid, ¿eh? Sí. ¿Tú crees entonces lo de los polvorones ya ni llegamos? Bueno. Yo creo que no, ¿no? No va a llegar ni a Halloween. ¿No va a llegar ni a Halloween? Yo creo que Paco, Paco el Becárez me dice por la Nintendo que acaba de llegar el pavo, ¿no? El pavo que el Real Madrid... Un pavo relleno, un pavo relleno acaba de llegar. Y una cesta de Navidad. Y está también las uvas, las uvas también para que se las tome también como madridista Lopetegui. Ahí está el pavo, a ver si es Florentino. Vamos a escuchar a Florentino Pérez hablando con el de Segur, que le ha traído el pavo a Lopetegui. Sí. ¿Dónde te... ¿Dónde le dejó el pájaro? ¿Aquí te firmo? ¿Por aquí? No pica, ¿no? No, 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 está relleno de... Está bueno, está bueno. Pa' té. ¿Te firmo aquí? ¿Aquí o en la tableta? Sí, firmo aquí. Tampoco ha bruto el mensajero a rellenar pavo y vos. Yo tampoco me firmo aquí pa' mi hija, pa' mi hija Vanessa. Sí, es madre de eso. No, ella es de Derbetti, pero le hace ilusión que le firme el Todopoderoso. ¿Cómo se llama? Vanessa. Con B, Vanessa con B. Con B. Con B, con todo mi cariño y mi afecto. Con B es mi apellido, yo me llamo Manolo con B. Es Vanessa con B, mía. Con todo mi afecto y mi admiración como presidente del Real Madrid. Pa' Vanessa con B. El club más le ha huyado de la historia, con más títulos, y que en estos momentos no está pasando por su mejor manera. ¿Todo eso lo ha puesto la dedicatoria? Sí. La dedicatoria de la ventana. Pero que saldremos adelante con otro entrenador, porque López Tegui es un fiasco. Pa' Vanessa con B. Vanessa con B. Mi hijo, yo soy Manolo con B, pa' lo que quieras. Hago por T, baratito. Bueno, una pregunta, Manolo. ¿Quién ha mandado el pavo? Porque usted se dedica al reparto, pero el pavo que lo ha mandado, porque le he podido escuchar que dice que el pavo está relleno, pero el pavo está vivo, ¿no? Sí, pero lo han rellenado ya. Viene ya relleno, nada más que hay que hacerlo, y viene ya con el relleno. El pavo lo ha mandado Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique, porque como es seleccionador, me ha dicho que como el Madrid ahora va fichando a seleccionadores, o lo mismo que lo fichan a él, pa' que está desmedio a Lopetegui. El pavo ahí de fondo. Sí, pues Manolo con B, era este repartidor. Manolo con B. Y tenemos que hablar con algunos otros entrenadores, ¿no? Sí. Porque estaban ahí a la espera de ver qué pasaba con Luis Enrique, digo yo, con Lopetegui. Con Lopetegui, está en toda la expectativa, y como has dicho tú, Luis Enrique es uno de los que, no sé yo si se atrevería a entrenar al Real Madrid, había sido entrenador del Barça, pero bueno, allí estaba con Paco el Becario, y también apareció José Enrique Díaz, el seleccionador andaluz, atento a cualquier movimiento que pueda haber en el Bernabéu. A ver, un segundito, que tenemos a Paco el Becario en las oficinas del Real Madrid, y hay multitud de entrenadores por ahí pendientes de lo que pueda pasar, ¿no Paco? Así es, compañeros, andan pululando por aquí bastantes entrenadores que están deseosos de que se den la noticia ya, de que Lopetegui tiene que picar billetes y a ver quién es el que ocupa su trono, y uno de ellos es el que ha dicho Manolo con B, Luis Enrique Martínez, porque a pesar de que está entrenando a la selección, recordemos que Lopetegui dejó... También lo echaba. ...un día antes de empezar Mostillá, dejó a la selección, y le dejó el marrón a Fernando Hierro, y ahora Luis Enrique piensa que él puede ser uno de los que llame los florentinos, ¿no? Luis Enrique, Luis Enrique, Luis Enrique, ¿qué piensa usted sobre poder regalar al Real Madrid? Luis Enrique, volvería, usted fue futbolista armadillaz, ¿ahora qué le parece el Manquillo de Madrid? Bueno, buenas tardes, bueno, pues debido a que contra Inglaterra no estuvimos bien, pues no estuvimos contentos de la selección, y podría ser un buen hándicap para volver a los banquillos de la Liga, la Liga Española, y poder ser entrador de Real Madrid, yo no tengo nada que contestar a Madrid, nunca lo he dicho, y yo creo que podría ser un buen entrador para Real Madrid. Sí, pues si ustedes no estuvieron bien ante Inglaterra, fíjese usted, Lopetegui ante el Levante. Y perdón, compañero, porque de seleccionador a seleccionador está aquí también José Enrique Díaz. Hombre, José Enrique Díaz. Y que él también se siente aludido cuando dice que puede ser un ex-seleccionador el entrador de Real Madrid. Siempre estoy ahí, ¿no?, en el candelero, y cuando escucho seleccionador, pues se me enriza a los vellos, ¿no? Del bigote. Sí, una pregunta, José Enrique, si Florentino tuvieran a bien llamarte a ti como entrenador de Real Madrid, ¿reservarías ya a Isco y Sergio Ramos y Ceballos para el Clásico? Sería mi primera decisión, ¿no?, sería dejarlo fuera a estos tres, ¿no?, Sergio Ramos y Ceballos. No hubieran ni contra el Victoria Pince, ¿no? Nada, nada, descanso hasta el 18 de diciembre, que aproximadamente se puede jugar el partido de Navidad, y llegarían a tope y en condiciones óptimas para el partido de Navidad, ¿no? ¡Ay, por Dios! ¡Navidad! Ahí te suena el móvil, José Enrique. ¿Quién te llama? A ver, fíjate un segundo. ¿Te llamas mal? Sí, Eduardo. Estoy aquí en las oficinas de Chamartín. Dime. No, 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 yo nunca dejaría la selección andaluza. Vamos a ver, vamos a ver, Eduardo. Eduardo, sería un cargo compatible totalmente, ¿no?, en todo el programa de la selección andaluza. No, 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 ya me jaldana. No, ya me jaldana. Ah, el dana, dice. Yo puedo llevar las dos naves perfectamente. Claro. Venga, tranquilízate que no pasa nada. Puede estar en el partido de hoy ante el Victoria Pince. A las 9 de la noche. A partir de las 11 puede haber drama o calma chicha. No a las 11, antes. Tú imagínate que Victoria Pince marca un gol y empieza la gente a hacer rumor. Un murmullo de Bernabéu. A ver qué pasa. Vamos a hablar de lujos, ¿no?, en el mundo del fútbol. ¿Qué ha pasado con Cristiano? Cristiano resulta que ha salido, ya sabes tú que estás envuelto en un juicio por una presentación de violación. Bueno, pues ha salido en una rueda de prensa con un peluco. ¿Qué dices? Un reloj valorado en dos millones de euros, ¿eh? De la marca Jacob. Yo no tengo muchos relojes, tú no entiendes más, Juju, de reloj. De la marca Jack. Yo creo que tengo uno nunca aún. Tiene un Jacob, ¿no? No sé decir todo el mismo. Pero seguro que no tengo. Como lo he visto, es una cosa muy grandísima ahí la muñeca. Muy feo. Muy ostentoso. Parece de esto que venden de bisutería chunga. Exactamente. De la tienda esta con mucho brillantito. Lo que pasa es que vale dos millones de euros y se llama, el reloj se llama Caviar Torubillón. Ahí lo dejo. Caviar Torubillón. Bueno, pues, Carlos Arugo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué te parece esto de Cristiano Ronaldo, que se ha gastado dos millones de euros en un reloj? Me parece un despropósito, ¿no? Porque es un insulto eso de reloj de Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Tú qué reloj tienes, Carlos? Yo tengo un Casio con calculadora. Me regaló el Ceuta por ganarle un trofeo de la caballa a San Fernando. Sí. ¿Cuánto vale este reloj? Mi reloj está valorado en 4,95 euros. Ajá. Y no te ha dado por cambiarlo, ¿no? No, no. Yo estoy a veces y cobro algo y lo puedo cambiar porque yo tengo, los veo porruos como bollicados. Y cuando quiero hacer una suma en la calculadora de los recibos que debo, pulso seis números a la vez, salgo una cifra que me caigo para atrás, me pierdo, ¿qué me da? Astronómica, claro. Claro. Y lo que me da pena, no, lo que me da pena de desprenderme de mi reloj Casio es que tiene luz. Y cuando me cortan la luz, pues me pongo por la noche a leer un libro con una mano y con la otra le doy al botón de la luz del reloj. A ver, con una mano lees el libro y con la otra le das a la luz de la luz. Y entonces, y luego para pasar las páginas del libro, ¿cómo las pasa? Pues mira, pues me pongo las acá pegado con cinta aislante, un ventilador portátil. Esos chiquititos que van a pilas y el mismo viento, pues me la va pasando. El viento es el ventilador. Y no es incómodo eso del viento. Hombre, lo que pasa es que con el viento me entra frío en el pecho y me tengo que poner viva por uno, vale, tengo una peste a mentolado que le he tenido que poner al cosi un ambientado como los atabacos. Así le quito la peste a pino. Claro. Al revés, ¿no? Al revés, porque es que era normal, a mí entro en el cosi con el viva por uno, no veas el pestazo ahí a pino que hay en el cosi. Bueno, y... El reloj. O sea, que Carlos Borúe cada vez que lee se resfría. Claro. Con el ventilador pasando en las páginas, ¿no? Con una pulmonía, una pulmonía, como me lea caballo de Troya, cinco y nada, pues fíjate con lo otro que es el libro ese. Oye, y digo yo que... Que va, que va, la pila es sacone, la pila es la misma desde el año cinta y seis. La misma pila. No la he cambiado porque vale más la pila que el reloj, por eso me la he cambiado. El otro día me daba un anticuario, veinte euros por la pila, fíjate. Veinte euros por la pila. Por la pila, y el reloj no lo quería. Bueno, pues ahí está este testimonio de Carlos Borúe, que me parece... Me parece una vergüenza, una despásate. A mí también me parece un despropósito, David. Y me agachó un peluco de esa manera, con la necesidad que estamos pasando a otras personas del fútbol, ¿no? Que fíjate, mi última monería, firmar por la Federación de Ceuta gratis. Gratis. Bueno, pero a lo mejor firmó sponsor o algo, ¿no? Bueno, a lo mejor habrá algo por ahí, ¿no? A lo mejor, por lo menos, en Ceuta está más barato el reloj. Te voy a comprar un Casio nuevo, Carlos. Ahí a lo mejor me voy a buscar una pila más barata. Claro. Ya aguanta con el mismo reloj otro 14 o 20 años. Pero bueno, qué vergüenza lo de Cristiano Ronaldo. Qué vergüenza. Bueno, pues gracias, un abrazo. A lo mejor, un abrazo. Si Carlos Borúe tuviera el dinero que tiene Cristiano, lo mismo. También se gastaba dos millones en un reloj, quiero decir que cada uno... También puede ser, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. A ver, unas declaraciones de Tata Martino, el que fuera seleccionador argentino y entrador de Fútbol Club Barcelona, que ahora está sonando para ser seleccionador mexicano. Han repasado en una entrevista su relación con Leo Messi, tanto en Argentina como en el Barcelona. Y ha dicho, David, que nunca, a pesar de lo que dice la gente, nunca hice lo que dijo Messi. Sí, porque se decía en Barcelona que Messi le encantaba las alineaciones de la selección, del Barcelona y todo, ¿no? Dice que ese mito lo dijeron un montón de personas y no lo desmiento yo, sino que lo desmienten los hechos. O sea que Tata Martino dice que nunca se doblegó a las supuestas exigencias de Messi. Tata Martino, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, tú te reafirmas en estas declaraciones, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo ahora que ando expectante ante el posibilitaje de elaborar en el combinado azteca. Y quiero aprovechar este momento para dejar constancia a los que me ningunearon en su día por mi paso por España, que decían que yo en el Barcelona Fútbol de Club no impuse mi autoridad, siempre dejándome influir por el peso en el plantel de Leo Messi. Mire usted, Leo era uno más. En ese vestuario mandaban mis gónadas. ¿Mis gónadas? El míster era yo y los demás estaban bajo mi coordinación. O sea que tú en ningún momento te has doblegado a las exigencias de Messi, ¿no? Leo era un excremento en la plantilla. ¡Ostras! Por lo que no tengo nada que decir ante esas injurias que siempre se ha dicho. Leo era un mojón. Ajá. Bueno, tú andabas ahí y te reafirman eso. Totalmente. Autoridad plena. Son las declaraciones del Tata Martínez que dijo que jamás se doblegó a Messi. ¿Eso es tu teléfono, Tata? Sí, un momentito que me está sonando el celular. A ver. Sí. Dime, Leo. ¡Ostras, Leo! Sí, claro, ¿cómo no? Ya bajé al perro esta mañana. Te hice un recogido de la vivienda. Sí. Qué bueno. Realicé mandados en Mercadona. Y luego, ahora en breve, en cuanto termine este llamado con Canal Sur, voy a recoger a los pequeños al centro escolar. Vale. Lo que tú digas. Lo que mandes. A sus pies, Leo. Le recogí a los niños a Messi. A sus pies. Tata, ¿quién era? No, era un conocido para darme la vida laboral que me la has sacado por ordenador. Vale, vale, vale. Para entregársela a la Federación Azteca. Pero un conocido que se llama Leo, ¿no? Hemos escuchado así. Sí, se llama Leonardo, exactamente. Leonardo. Bueno, pues Tata, ahí queda esa aclaración. Tú eras el que mandaba en la selección argentina y en el Barcelona y de eso parece que no cabe ninguna duda, a tenor de lo que nos has contado y de lo que hemos oído. Un abrazo, hasta luego. Ningún dudaje. Gracias. Bueno, hoy es el día de Champions, pero hoy tenemos partidos muy importantes. Paco el Becario, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañero, pues así es. Estás diciendo que tenemos partidos importantes y aquí tengo el listado de los partidos que se van a disfrutar hoy en esta jornada de Champions. Mira, tenemos un AEK Bayern a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, perdón. Tenemos también un Young Boys Valencia. Y luego tenemos a las 9 un Aya Renfica. El Real Madrid con el Victoria Pilsen, donde Lopetegui se la juega. Tenemos un importantísimo Manchester United-Juventus. Sí. Tenemos el reencuentro ahí. Juega Cristiano ya hoy y todavía no juega. Sí, sí, yo creo que puede jugar, ¿eh? Se va a reencontrar con Mou. Sí, señor. Tenemos también un Hoffenheim-León, un Roma-Checa de Moscú y un Shakhtar-Manchester City. Esos son los partidos. Y para los que tengan parabólica y no gusten las Champions y quieran ver cosas más exóticas, por ejemplo, hoy se juegan partidos en Perú. Hay un equipo que se llama Universidad de San Martín frente al Sport Boys, que no es ningún grupo de go-go de estos de discoteca, sino un equipo de fútbol. Y también está otro equipo que se llama Comerciantes Unidos frente al Real Garcilaso. Y ojo a la Liga de Indonesia. En la Liga de Indonesia hay un interesantísimo partido que es el Persel. Sí, es la Liga de Indonesia. Además lo puede usted buscar que nombre real. Tiene luces rojas en el estadio. Tenemos a Maldini porque hoy hay un bonito partido en la Serie C italiana. Yo no sabía que existían equipos, pero hay un equipo que se llama el Monopoli en la Liga italiana. El Monopoli juega contra el Catania. Maldini, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola Catania, buenas tardes. Lo que me extraña es que no conocieras a este equipo. El Monopoli. Tú que eres un hombre de fútbol, me extraña que no conocieras a este equipo. Esto es quizá de lo mejor de ahora mismo en Italia, ¿no? Sí. Este club tiene una particularidad, que paga a sus jugadores con billetes de mentiras. El Monopoli. Sí, están muy interesados en fichar a Casillas. Ajá, en Casillas. Y al ser un juego de mesa, su presidente de honor es el mítico Manolo Mesa, ¿no? Manolo Mesa. Su presidente, ojo, fue acusado de amaños de partidos y fue a prisión tras caer en la casilla de la cárcel, ¿eh? Y aquí el que se porta mal, falta disciplina, está tres partidos sin jugar. Bueno, pues sí. Es un equipo, y ojo, que puede ganar al Catania y puede ganar la CDC, ¿eh? Ajá, y luego cuando acaba el partido del Monopoli se recoge todo en una caja, ¿no? Es un partido curioso, ¿no? Todo queda recogido en una caja y hasta el próximo partido. Y el derbi importante puede ser con el Trivial Pursuit, ¿no? Sí, el Monopoli Trivial es el derbi de allí de... Sí, es su derbi y el partido de más rivalidad, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver cuándo será ese Monopoli Trivial. Ya hay fecha. Ya haremos aviso. Trivial Pursuit, Monopoli, todo un partidazo, ¿eh? Bueno, pues las informaciones de Maldini. Con ellas llegamos al final del programa, pero esta tarde tenemos el público de 4 a 7 de la tarde y ahí vamos a tener, además de muchas cosas que contaros, la previa de estos partidos porque Paco el Becario y todos los enviados especiales de Canal Sur van a estar al pie del cañón para informarnos de la última novedad.